Hola soy Raquel Domínguez de www.operacionbikini.es y hoy estoy aquí para hablarte de una noticia que es un revés para los defensores de la homeopatía y son los datos del estudio publicado por la Real Academia Nacional de Farmacia. Bueno pues la Real Academia Nacional de Farmacia acaba de publicar un exceso estudio en el que da su opinión acerca de los medicamentos homeopáticos y el riesgo que pueden suponer para la salud. Las conclusiones del estudio son demoledoras. Y es que para este organismo la homeopatía no tiene ningún tipo de eficacia según los datos de los diferentes estudios que se han llevado a cabo hasta el momento. Es más, según los datos de este informe elaborado por la Real Academia Nacional de Farmacia, la homeopatía es un riesgo para la salud. Ellos insisten en que no hay argumentos que apoyen la eficacia de los productos homeopáticos y justifiquen su utilización clínica. Es más, creen que la utilización de estos medicamentos puede generar falsas expectativas entre los pacientes y eso les empuje a dejar tratamientos donde sí que se ha probado realmente la eficacia y lo sustituyan por estos otros que no tienen eficacia comprobada. Según la Real Academia Nacional de Farmacia, hasta el momento no se conoce el mecanismo de funcionamiento de los productos homeopáticos. Lo cierto es que en la Real Academia Nacional de Farmacia no es la única entidad que se ha puesto claramente en contra de la homeopatía. Si anteriormente organismos como la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, Farmaciencia o la Asociación Española de Comunicación Científica han mostrado ya anteriormente su rechazo hacia esta pseudociencia, hacia la homeopatía. Desde todos estos organismos se hace un llamamiento y es que la medicina esté basada en la evidencia científica, algo que no ocurre en la homeopatía. Y si ya anteriormente otras entidades farmacéuticas han mostrado su rechazo por la homeopatía, ¿por qué llega en este momento este informe detallado de la Real Academia Nacional de Farmacia? Pues muy sencillo, porque hace tan solo unos días en Italia ha muerto un niño que tenía otitis y que estaba siendo tratado con homeopatía, algo que nunca debía haber ocurrido. Por su parte la Asociación Nacional de Homeopatía también ha lanzado una nota de prensa en la que deja claro que los productos homeopáticos no deben sustituir en ningún caso los medicamentos si estos son necesarios. Actualmente en España los medicamentos homeopáticos están regulados por la disposición transitoria segunda del Real Decreto 2208 barra 1994 y en él se viene a decir que los productos homeopáticos que ya se encuentren en el mercado se pueden seguir vendiendo siempre y cuando exista una previa solicitud y registro en un periodo de seis meses. La realidad es que esta ley es muy antigua, hace casi ya 25 años de esta disposición transitoria y a pesar de ser transitoria sigue en vigor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mayoría de los medicamentos homeopáticos que puedes encontrar están en una situación irregular, que como mínimo habría que regularizar. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la homeopatía? ¿En alguna ocasión la has probado? ¿Qué ha funcionado? ¿Crees que puede ser un complemento a la medicina tradicional o crees que la medicina debe estar basada en la ciencia? Espero tus comentarios. Y yo en el vídeo de hoy quiero saludar a Paula Pereiro, Flor María y Pinky. ¡Hola chicos! Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado, si crees que le puede gustar a alguien más compártelo, y si quieres que te salude en uno de mis próximos vídeos dímelo también en los comentarios. Bye bye.